A partir de un esquema también que el país aprobó a la industria, diferenciado de la compra de monedas, hemos podido implementar el sistema molería que conta de la tienda que está en La Habana y siete puntos de venta en cada una de las unidades empresariales de base. Con esa compra de monedas, nosotros trabajamos con los proveedores para la compra de materias primas, una parte que se tiene que importar todavía y otra parte que compramos aquí en el país. De ahí producimos todo tipo de mobiliario que es lo que necesita la población a partir de satisfacer la demanda de ellos y realizamos las ventas que abrimos desde el año pasado de septiembre. Cuando se inauguró la tienda se hizo un estudio de mercado y a partir de ese estudio de mercado se pusieron los primeros precios a comercializar en la tienda. Ese estudio de mercado se va revisando y hay productos que empezaron con un valor y han disminuido y otros que empezaron con un valor pequeño y han aumentado. Eso depende, depende de cómo esté fluctuando. No somos de subir mucho los precios. Aquí está alrededor del precio, que oscila el 50% por debajo del mercado en la calle. El mercado particular, el mercado Mipime, como le quieran llamar. Tratamos siempre de que el precio de esta tienda esté por debajo, incluso hasta de las cadenas. En el caso de la venta, todo lo hacemos por transfer móvil o en zona, utilizando las plataformas móviles que existen en el país, de tal manera de limitar, por supuesto, el manejo del efectivo que trae tantos riesgos en una empresa. También estamos utilizando ahora un sistema online, que es Guajirito, que estamos implementando un sistema totalmente comercial, que permite también hacer las ventas online. Y bueno, próximamente podremos empezar también a vender, es decir, a trabajar lo que es el USD, para poder hacer las compras en otro tipo de moneda, que no sea en moneda nacional, aquí en la tienda físicamente. Esta tienda está diseñada para venta a la población, venta menorista a la población. Se han hecho algunas excepciones con las nuevas empresas que se están creando, las Mipime, pero satisface solo en el 95% a la población. Los productos, aquí se comercializa todo tipo de productos a partir de recortería y productos vírgenes, juegos de sala, juegos de comedor, juegos de cuarto, muchos respaldos de cama, gaveteros, todo a sugerencia y a pedido de los clientes. Se emiten también solicitudes de algunos clientes a través del compañero diseñador de la tienda. Si hace su diseño, se le hace una oferta, el cliente paga y le ponemos el producto en su casa. Se eniten también solicitó, se le hace una oferta, el cliente paga y le ponemos el producto en su casa. ¡Gracias!